...que el cantón Montúfar está ubicado en la provincia del Carchi, al norte del Ecuador. Cuenta con encantos naturales y una gastronomía exquisita, atributos que lo convierten en uno de los puntos preferidos para los turistas. ¿Quieres ver? Veamos. Conocida como la ciudad de las Siete Colinas, Montúfar tiene 102 años de cantonización e historia, como la Declaratoria de Patrimonio Natural por parte de la UNESCO, debido a la conservación de sus edificaciones coloniales. Montúfar es arraigada en su cultura, pasto, de tradición, de buenas costumbres, de hombres trabajadores, es una ciudad amena, de gente bondadosa. La ciudad tiene a su haber parajes incomparables, como la Cascada de Paluz, un salto de agua de 25 metros, que se abre paso entre dos laderas, para luego hidratar los sembríos de papas en la zona. El Bosque de los Arrayanes, único en Ecuador y uno de los pocos en la región, cuenta con la presencia de árboles de larga data, que normalmente duran décadas erguidos. La Gruta de la Paz es una formación natural, en la que se levanta un santuario, en honor a la Virgen María, y uno de los puntos más visitados del cantón. De pobladores humildes y muy serviciales, Montúfar goza también de la buena gastronomía, como las carnes ahumadas. Acá nuestra especialidad es los ahumados, puede pedirse un cerdo ahumado, una costilla ahumada, una parrillada con cerdo ahumado y carne de res. Y el cerdo ahumado. El aliño le hacemos con cebolla, ajo, pimiento. Luego ya me ingresamos al horno y lo dejamos las nueve, diez horas en el chanchito. Aquí podrá encontrar también una extensa variedad de artesanías, y objetos que guardan celosos las técnicas ancestrales. Si usted está pensando en salir de vacaciones o turismo, visite Montúfar, le sorprenderá no haberlo hecho antes. Informó José Morales. Viaja primero Ecuador. Viaja primero Ecuador.